... Buenas noches y bienvenidos a Tiempo Nuevo, aquí en 12TV, esta noche, los martes, como es la norma, tenemos nuestro debate encarado a la auditoría electoral, a ver qué es lo que están haciendo nuestros políticos, qué nos prometieron, qué hacen, qué no hacen, qué deciden, qué no deciden. Ya saben, los viernes nos permitimos el lujo de hacer otras cosas, la semana pasada no sé si lo perdieron, pero toros sí, toros no, y ha tenido un éxito increíble. Hoy martes, después tendrán la entrevista con Nacho Bellido, una entrevista que vamos a hacer en profundidad, pero sobre todo personalmente, y ahora rodeado de buena gente. Bueno, de buena gente a veces son más buena gente, otras veces no son tan buena gente, son periodistas, y los periodistas a veces tienen algo, algo pequeño de maldad, o por lo menos deberían tenerlo alguno que otro, pero los de hoy no, los de hoy son grandes profesionales que han venido hoy a participar de ese análisis, de la política de nuestra comunidad, y no tanto también de la comunidad, porque, bueno, pues aunque seamos una televisión más de nuestra comunidad valenciana, el resto de las cosas que pasan en el mundo nos afectan y no saben cómo. Por ahora voy a presentarles a estos nuestros invitados de hoy. Empezamos por mi lado derecho, su lado izquierdo de la pantalla, con Claudio Reis López. Claudio, bienvenido a Tiempo Nuevo. Muy buenas noches. Buenas noches. Como siempre, saben nuestros espectadores que hacemos ese homenaje a las madres y a la señora López. Un saludo desde aquí. Un saludo. Un saludo. Un abrazo, mañana su santo. Mañana su santo, pues nada, un saludo doble, doble. Luego tenemos también a nuestro otro lado a don Óscar Manteca Fernández. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Tiempo Nuevo. Primera y no última vez que estarás aquí con nosotros. Seguro cada uno de vosotros tendrá su espacio seguro. Seguimos con, no en mi derecha, en este caso es con David Lozano Álvarez. David. Muy buenas noches. Muy buenas noches y bienvenido a esta vuestra casa. Y por último, bueno, un conocido de la casa, el director de nuestros informativos, Andrés Maestre Cano. Cano, buenas noches. Señora Cano también, saludos desde aquí. Un saludo para ello. Y una cosa, Kapuscinski dijo ya que para ser un buen periodista hay que ser una buena persona, así que damos por hecho que somos buenas personas. No cabe la menor duda, pero si podéis ser un poquito menos personas esta noche conmigo, yo casi que lo agradezco. No, no, ser buenas personas siempre, siempre. Y me consta porque alguno de vosotros os conozco en profundidad y sé que la personalidad y la buena persona la lleváis dentro. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a hacer ese análisis de la actualidad. Yo sé que no es, a lo mejor, excesivamente correcto el pasar por cuestiones no de ámbito puramente regional, que es el ámbito en el que nosotros nos movemos, pero es que no me puedo, no me puedo, no me puedo evitar el que me hagáis algún tipo de comentario de si lo de, lo que está pasando en Grecia nos puede llegar a afectar de alguna manera o no, turísticamente no creo, en lo de Turquía sí, desgraciadamente, pero lo de Grecia realmente es algo a notar o por ejemplo, y lo dejo ahí, el señor Obama llama a Angela Merkel y le dice ¿por qué no le haces una quita a los griegos? ¿y por qué no se los haces a los españoles también? Yo sé que da mucha pena ver a esos jubilados helenos con verdaderos problemas para ayer, para poder encontrarnos en las sucursales bancarias cerradas y yo creo que al presidente de Estados Unidos le ha oído conmover mucho el corazón, puede ser que esas escenas que se viven en muchas ciudades del centro de Estados Unidos a él no le conmuevan tanto, pero la realidad es que a nosotros también nos conmueve mucho por los desahucios y los enormes problemas que están pasando numerosas familias en nuestro país por el paro, la crisis económica y España está cumpliendo sus obligaciones. Creo que sí, nos va a afectar porque de hecho nos afectó, ayer mismo la bolsa registró la mayor caída en muchísimo tiempo y hoy a la hora de sentarnos en la tercera y casi al final de la noche pues está, creo que prácticamente equilibrado, había caído un poquito, pero claro que nos va a afectar, la prima de riesgo se ha disparado hasta los 185 aproximadamente, los expertos yo he escuchado esta mañana que decían que no iba a afectar demasiado, que no se iba a disparar, pero por supuesto que nos afecta, turísticamente, pues a lo mejor nos favorece con lo que ha ocurrido en Túnez, esa incertidumbre del turista en Grecia, saber si va a poder o no sacar fondos y demás, pues yo creo que al final el mercado heleno es un mercado muy parecido al español, con las islas y con las playas mediterráneas y yo creo que en eso sí nos puede afectar positivamente, al señor Obama le diría que si tanto le conmueve que haga un plan Marshall especial él para Grecia. Yo creo que los pilares fundamentales de la economía española están mejor posicionados o son más firmes que los de Grecia, pero sí que creo que nos va a afectar quizás sí un poco en la economía que se mueve tan rápidamente como la bolsa, que cada suspiro parece que crea un índice diferente, pero sí que creo que psicológicamente nos está afectando porque hay una gran masa social en España que le afecta psicológicamente por aquello de apoyar al rebelde, al débil, pero sobre todo al que se subleva y en estos tiempos sobre todo. Yo creo que incluso los propios políticos de la comunidad valenciana les hemos oído decir que se van a sublevar contra Montoro con la financiación autonómica. La propia Mónica Oltra ya dijo que lo iba a llevar a los juzgados. Es decir, es un poco que psicológicamente sí que se puede extrapolar esa rebeldía del gobierno de Grecia a las instituciones españolas que están también. Y Claudio, tenemos una hermandad también entre Siritsa y Podemos que esa extrapolación todavía podría llegar un poquito más lejos, ¿no? Sí, a mí lo único que gustaría hacer un inciso en el tema de Obama. Yo creo que Obama no tiene absolutamente ningún problema de compasión con el pueblo griego. El problema de Estados Unidos yo creo que es un problema geopolítico. Es un problema geopolítico en el cual Grecia ahora mismo está dejándose querer por Rusia. Y Rusia desde... Y Turquía y toda esa zona. Turquía, sobre todo. Rusia hace poco estuvo Putin en Grecia, ¿no? Apoyando... La Guerra Fría ya lo habíamos superado, Sí, parece que lo habíamos superado, pero el imperialismo, pongamos entre comillas, que está practicando Rusia en Ucrania. Eso le ha que ver toda la anexión que tuvo de Crimea. Y esta política un poco de acercamiento a Grecia lo que intenta es debilitar a Europa. No, desde luego, porque además se había hablado incluso de implantar una especie de rublo en Grecia y eso salió de Putin, no salió de la rumorología. Eso efectivamente tienes toda la razón. Y, perdona, porque luego esto era un breve apunte porque no me podía yo quedar sin oír los comentarios de gente con la preparación que tenéis vosotros. Voy a hacer otro pequeño apunte nacional y pasamos ya directamente a la comunidad valenciana. ¿Aznal no tiene claro el voto? ¿O sí? Yo creo que eso es un problema que tiene el Partido Popular y él lo debe tener muy claro. Lo que no lo quiere es decir públicamente. Es evidente que el Partido Popular ha entrado en una deriva absoluta, si bien no en votos, aunque ha perdido dos millones largos de votos, que es una sangría importante y que le va a mandar a la oposición a final de legislatura, creo que hace tiempo que el Partido Popular todo y esas decisiones que hay que reconocerle a Mariano Rajoy de sacrificio y que precisamente permiten que España hoy no esté en la situación que está en Grecia, yo creo que ha perdido un montón de poder local, autonómico en las pasadas elecciones municipales y autonómicas y que esa situación no se va a revertir y Aznar como pilar básico de ese Partido Popular o de lo que era su Partido Popular, pues exterioriza de esa manera su dilema interior. ¿El dilema interior a lo mejor puede ser que se está pensando volver? No, yo creo que hay dos factores. Uno, el intento de que reaccione, yo creo que Aznar es un problema que tiene que ha visto parte del Partido Popular dormido o incluso aquí, por ejemplo, la Comunidad Valenciana es un claro ejemplo y hago un capotazo también, hemos visto a Alberto Fabra decir sorprendentemente que iba a respaldar la investidura de Chimo Puig, ha tenido que ser rectificado por su coordinadora general, ni siquiera secretaria general, coordinadora general porque estatutariamente no lo puede ser. Y entonces Aznar ha hecho que reaccione un partido dormido y luego yo creo que tiene un marcado carácter también personal, él piensa que no se han portado bien con una botella ni con él mismo y yo creo que hay un cierto resentimiento. Yo no me creo que lo que ha dicho, simplemente es como todavía no estamos en horario infantil, o sea, protegido todavía, quiero decir, es un toque a narices y le ha querido tocar las narices a Mariano Rajoy. Y le ha querido y lo ha conseguido. Lo ha conseguido. De todas formas, yo también creo que representa a una parte de votantes convencidos del Partido Popular que están enfadados con el propio Partido Popular. Y ya no lo digo solamente por lo que decía David que están dormidos con ciertas políticas y demás, sino yo conozco personalmente a muchos votantes convencidos del Partido Popular que han ido en listas o que han apoyado en campañas electorales llevando pancartas y saliendo con los coches con altavoces con el Partido Popular y que en estas elecciones me decían como no se centre el partido con las políticas ideológicas de este partido, es que no voy a votar. No, no, creo que se habla bastante claro aquí por lo que sé. Entonces, yo creo que han votado a Ciudadanos. O sea, yo conozco también quién de los que estamos aquí... y otros que son tan puristas que no han querido... Pero quién de los que estamos en esta tertulia me ha escuchado un votante puro del Partido Popular decir que ha votado a Ciudadanos. Yo conozco a un buen número de votantes, un buen número de votantes del Partido Popular de militante y de banderín como yo digo que han votado a Ciudadanos estas pasadas elecciones. Yo digo esto por ciertas políticas entre ellas, por ejemplo, la ley del aborto que al final ni chicha ni limonada, ¿no? Como se suele decir. Sí, es lo peor que te puede ocurrir en la política. Que ni te has posicionado por un lado ni por otro. Entonces, pues ni unos ni otros te van a querer. Además de un problema importante quizás de marketing, ¿no? Yo creo que tienen una venta bastante... o han hecho una venta bastante mala. Así que es cierto que cuando llegas te encuentras con un montón de problemas en los cajones y a lo mejor tienes que rectificar en tu política y eso se puede llegar a entender bien explicado. Oye, me he encontrado tantos problemas. Hoy me decía también una persona de aquí, del Ayuntamiento de Alicante, que tenían 10 millones y pico de superávit, pero que, bueno, pues había pagos que realizarse y que, bueno, pues no van a tener tantos millones y que hay que pagar aquí, hay que pagar allí, indemnizaciones. Bueno, pues lo explica perfectamente bien y se puede llegar a entender más o menos, pero yo creo que ha faltado también... El Partido Popular tiene de siempre un grave problema con la comunicación y sobre todo cuando gobierna. Yo sí, perdón. No, no, es un problema yo creo que va dentro del propio partido. Es que, con tipos de armar, lo hemos visto con el tema de Prestige, es que no... los hilillos de plastilina que se han quedado para la historia de este país, por ejemplo, que es del actual presidente del gobierno, pero lo que está diciendo es toda... Yo tenía, estaba hace poco en Valencia en una tertulia con políticos del PP con cargo y con algún periodista y yo hice una pregunta que no quiero trasladar aquí para no poner a nadie en evidencia. ¿Alguien me sabe decir el nombre del secretario o secretaria de Estado de Comunicación? Y somos periodistas y ellos eran políticos y del PP y se quedó todo el mundo callado y este silencio que he escuchado es que nadie sabe quién es la secretaria de Estado de Comunicación y yo recuerdo en época de Aznar, por ejemplo, que era el señor Miguel Ángel Rodríguez archipresente, archiconocido probablemente demasiado con la crisis del Ebola lo hemos visto al final tuvo que venir un profesional No, pero al final parece que la portavoz popular es Soraya y casi la secretaria de Comunicación hace una labor ingente y casi Y fue felicitado el gobierno de España por organismos internacionales es que ocurrió lo mismo en Estados Unidos y se contagiaron 17 y aquí nadie el pobre perroscal y bureste que al final fue sacrificado y que no era y bueno, la enfermera quiero decir ya está después de y ella además ocultó de hecho ahora sale el juicio le puso la médico que la atendió en prima instancia y demás pero que es verdad hay un grave Carmen Martínez Castro compañera mía en Onda Cero es la secretaria de Estado de Comunicación por si están en casa buscándolo ahí en Google o lo que sea pero es que es asunto no vamos a tomar nota es que no lo sabe la gente y eso es un gravísimo problema de comunicación es así sí, de comunicación externa de cara a los ciudadanos en general pero yo creo que incluso también interna es decir de saber transmitir la propia política que se hace dentro del partido claro es que el Estado de Comunicación es muy importante para coordinar los portavoces en los ministerios alguien en este país no le puede decir o en ese partido o el presidente de gobierno al señor Montoro que no hable que cada vez que habla da miedo que se mueren dos gatitos como dicen por ahí es que no os da miedo el señor Montoro sí que tendría que no salir en horario infantil porque es que cada vez que habla y yo no sé no lo estoy juzgando políticamente pues son cuestiones que son evidentes y que se comunica mal y cosas que han hecho bien quedas fatal entonces la sangría de votos bien la crisis y demás las medidas duras pero es que se ha comunicado muy mal rematadamente mal aún el otro día cambian y ponen caras nuevas caras jóvenes y tal no cambia nadie en comunicación en su gobierno pero es que cesa al ministro de educación a ver y ya no era a través de un plasma lo hacen con un correo electrónico a las 10 de la noche y yo es que no me lo explico de verdad cesa aunque parece que se iba que se ha casado al final es un error porque precisamente estamos en la era de la comunicación donde todos queremos saber incluso preguntar y si es posible comunicarnos directamente con el propio ministro a través de twitter para preguntarle con educación y con respeto hola que tal hola bienvenido a su ministerio cuéntenos que es lo que va a hacer esta es la era de esto probablemente por ser una era tan tecnológica tenemos lo del plasma si pero es que de una buena noticia de una buena noticia porque la mitad de este país odiaba a ver la otra mitad no lo soportaba era la división de opiniones unos se cagaban en su madre y otros en su padre cesan ponen a un tío bastante bien bastante bien considerado en Europa entre los periodistas entre todo el mundo entre la oposición y lo hacen a través de un correo electrónico que llega a las redacciones a las 10 menos un minuto de la noche cambio de ministro tal verdad probablemente si ahora trasladando la pregunta tuya de antes si trasladásemos que nos dijesen algunos rasgos de las características físicas de este señor si tampoco efectivamente efectivamente bueno pues aterrizamos aterrizamos en Valencia nos hemos dado una vuelta por Grecia hemos pasado un poquito por también nuestro querido y maravilloso país con los comentarios de nuestro querido y maravilloso expresidente y nos centramos ahora y aterrizamos en Valencia tenemos nuevo Consell tenemos paridad Habemus Consell habéis analizado algo el Consell tenemos dos alicantinos bueno tenemos quizás a lo mejor parece puede ser que hayan tomado nota de este problema que acabamos de comentar y quieran transmitir y comunicar mucha transparencia he visto por ahí algunas consellerías bastante condensadas alguno no va a poder tener tarjeta tendrá que llevar un pin para poder dar todos los cargos que tiene pero los habéis visto ¿cuál es vuestra opinión del nuevo Consell? hombre paritario es cinco hombres cinco mujeres sorprende un poco que los dos alicantinos sean a propuesta de compromiso y se ha olvidado un poco de la provincia de Alicante desde la que hablamos y que nos nos chocó un poco lo que pasa que llega un momento que ya esa paridad extrema es excesivamente matemática y un poco humana es que hemos entrado en un delirio es decir porque entonces claro si al final ahora si va a salir una mujer va a traer una mujer va a salir un hombre en el caso que hablábamos antes del Ministerio de Educación tenía que entrar un hombre ¿por qué tenía que entrar? hemos entrado en un delirio absoluto a mí me parece bastante absurdo la paridad en sí me parece bastante absurda es verdad que sí que no me gustaría nada que hubiese todo un gobierno de hombres porque hay muchísimas mujeres muy válidas para formar parte del gobierno y viceversa y viceversa y podrían haber más mujeres que hombres dentro del gobierno valenciano pero esta discriminación positiva hay que echar un vistazo a la paridad pero hay que llevar cuidado la propia palabra lo dice Andrés la paridad es la mayor parida que se haya podido inventar porque es que me parece la política esta de cuotas al final es injusta sí, yo lo digo también porque por ejemplo ha salido ya David Cerdán el secretario general de los socialistas alicantinos diciendo que la paridad partidista ya no se cumple sí, sí que ya se pudo constatar en las propias listas autonómicas donde no respetaron el número en el que quería ir con lo cual entiendo que la relación a día de hoy entre la dirección en Valencia del nuevo presidente Chimo Puig y Cerdán tiene difícil solución es que además el cargo de David Cerdán es un poco extraño en la historia en la propia idiosincrasia del partido socialista del país valenciano porque la secretaría general provincial no existía se creó hace poco un poco para intentar calmar a estos secretarios comarcales que tenían pequeños reinos de taifas y esos varones comarcales pues para intentar paliar un poco cuando el PSPB estaban en sus mayores guerras entonces queda ahí un poco desbloqueado o sea bloqueado y no ha sido capaz de desbloquear y de elegirse de verdad en el líder de la provincia yo estoy de acuerdo David ha sido muy crítico pero yo creo que tiene que tiene toda la razón en la provincia de Alicante la consellería de mi amigo Manuel Alcaraz de transparencia supongo que serán los grandes ventanales es que no entiendo qué cartera puede llevar creo que le han dado cooperación espero que lo haga mejor que Rafael Blasco por lo menos no termine en mi ganaremos todo ganaremos todo sea más honesto por lo menos y es una consellería un poco no sé qué es lo que va a hacer si él va a ir por las consellerías a preguntar qué están haciendo si aquí han metido la palabra mágica de estas elecciones que es la transversalidad si 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 ahora todo es transversal y luego si poco transversalidad para la gente como el espectador y como yo que se pierde un poquito qué significa eso significa que no estás que un solo tema no se queda solamente con una consellería sino que puede pasar por varias como el tema de la igualdad pasa por un totum revolutum en el fondo porque va a ser al final dicen en este país que si quieres que algo no funcione crea una comisión y entonces ya sí que ni se aprueba ni funciona es decir que son una serie de filtros que van a ir pasando desde distintas consellerías pueden ir pasando por varias para que bueno pues digamos que la idea es que algo que pasa por varias manos pues tiene más ojos vigilantes ¿no? a mí me preocupa francamente volviendo al tema ya que hablamos desde Alicante pero los espectadores en la comunidad valenciana en Castellón y en Valencia lo van a entender me preocupa que la consellería de temas y asuntos relacionados con el agua no recaiga en alguien de Alicante porque tiene que haber una especial sensibilidad el problema que hay aquí en la provincia no es ni de lejos lo mismo que en Castellón o en Valencia entonces me preocupa ahora hay que darle los 100 días de gracia indudablemente vale vamos a hacer una cosa por ser pedagógicos también con nuestros espectadores les voy a dar una información yo supongo que todos ustedes ya están muy bien informados pero por si acaso alguno no lo estuviera o estuviese vamos a ver el Partido Socialista y Compromís han ultimado el gobierno presidente y Mónica Oltra se reservan la presidencia e igualdad y política inclusiva a mí me ha gustado esto y política inclusiva ahora veremos un poquito lo que es también la Consellería de Educación una de las más disputadas y que se decía que iba para un lado va para otro la dirigirá Vicente Marsá y aquí habría que ver luego un comentario sobre este que sacó bueno la señora Puset sacó el tema ya a la palestra con las aldeas no aldeas y demás bueno pues aquí parece que el valenciano va a pujar fuerte bueno Marsá es un conocido activista de Escuela Valenciana pero ya ha dicho hoy que no va a hacerlo para la Escuela Valenciana que ahora va a ser tiene que serlo para todos y cada uno de los valencianos es uno de los nombres que más me preocupan sigo en la enumeración y luego entramos la independiente de renombre que entra es Gabriela Bravo en Justicia aquí parece que sí que hay un poquito más de uniformidad en las opiniones de que se trata de una profesional fiscal con experiencias con su general poder judicial cinco años portavoz una fiscal de prestigio es un perfil técnico en este caso es independiente incluso pero no está ni afiliada al PSOE aunque ha sido el PSOE la que la ha propuesto economía y hacienda estarán en manos de Vicente Soler y Rafael Climent el otro alicantino de Muro me parece sanidad y vivienda serán para los socialistas Carmen Montón y María José Salvador y Manuel Alcaraz y Elena Cebrián serán los conselleres de transparencia como hemos comentado y de agricultura bien por ir por partes como diría Guillotín la consellería de educación que es la que estábamos hablando una de las más disputadas Vicente Marsá sí que es cierto y hay que reconocer que todo el mundo lo primero que ha dicho es uff uff pero bueno ha sido prudente en su primera declaración no podía ser de otra manera también y dice que no que bueno que no se ponga nadie nervioso que la parte de Orihuela y la parte de de Torrevieja que no están tan acostumbrados que ya aprenderán poco que ya aprenderán poquito a poco pero en principio creo que yo creo que yo creo que estas es pues uno de los platos fuertes y y ha formado parte del pulso igual que formó parte del pulso en Alicante la alcaldía o la concejalía de urbanismo que ha pasado con Guañar Alacant y con el Partido Socialista yo creo que en la comunidad valenciana uno de los pesos pesados es precisamente la política lingüística la política educativa que compromisquería o la presidencia o al final empezaron diciendo en las negociaciones que iba a ser para alguien no afiliado para algún liberal no afiliado ninguno de los dos partidos pero está claro que formaba parte de ese pulso a mí ha sido lo que más me ha defraudado quizás porque son los mensajes que lanzaron que al final las dos consellerías que soportan la mayor carga vamos más del 80% del presupuesto como son sanidad y educación habían en un principio deslizaron y filtraron que iban a ser para independientes y al final han sido las dos personas de un perfil más político al final los independientes han sido Gabriela Bravo en justicia y la consellera de agricultura por parte de Compromís mientras que en educación y sanidad han metido los perfiles más políticos de todos Gabriela Bravo Gabriela Bravo del cual no puedo opinar profesionalmente ha ejercido portavoz del Consejo General del Poder Judicial lo ha hecho bien competencias en justicia de la Comunidad Valenciana pues bastante pocas sí que se lleva a gobernación que en el fondo al final dice bueno gobernación es que salga a informar cuando hay alguna desgracia algún incendio que Dios no lo quiera y demás y lo va a hacer bien va a informar bien y bueno también tiene a su cargo parte personal de las consellerías creo que estaba así tiene competencias importantes en lo que es medios materiales de la justicia que es algo que en esta comunidad precisamente no somos líderes sí sí pero que luego al final depende del Ministerio de Justicia aunque ellos pueden pedir refuerzos y demás es el funcionario digamos el funcionario el estado de las sedes judiciales la falta de espacios medios materiales la justicia es lenta precisamente en gran medida por esos problemas que son competencias de las comunidades de aquellas que lo tienen transferido evidentemente en caso de la comunidad curioso también tuvimos un un debate aquí sobre la justicia y vinieron profesionales abogados hace poco y algunos de nuestros estresadores se acordarán de él y decían cosas similares a las que tú estabas diciendo y otro y un problema añadido más que la justicia tampoco está no es vertical en cuanto a su jerarquía unos dependen de un lado otros dependen de otro y eso es un verdadero problema pero también hicieron una referencia 800 millones o 600 millones no te puedo decir de recaudación de tasas y un millón que llega a la comunidad valenciana de esos millones que tiene trabajo tiene trabajo estamos con otro de los grandes temas la infrafinanciación y el problema evidente que tiene esta comunidad con una deuda histórica que tiene estado central con ella y que parece que actúa el gobierno lo utiliza como va a ser una de sus banderas principales sí pero también es cierto y me corregí si nos equivocamos Puig lo dijo en su investidura y estaba Margallo creo que era Margallo el que estaba le pone en el micrófono nada más salir y más o menos dijo Margallo tienes razón tienes razón Puig hay que cambiar ese tipo de cosas entonces acabo ya bueno un debate no hay realmente hay un reconocimiento expreso voy a decir tácito no expreso de que nos que nos han tratado Margallo es el gran claro son técnicas Margallo es el gran intoxicador cuando quiere apagar un fuego lo apaga pero lo suele avivar y tal Margallo es un crack desde aquel día que lo vimos montado en el Ave Madrid Salicante el día de la inauguración no pero bueno ha venido aquí Margallo ha intentado poner ha intentado quitar a Fabra nadie entendía que ha sido mi esto de serios montar un Ave Madrid Salicante sí sí no no pero él viene mucho a Javi y tal y además viene que sigue viniendo bueno su residencia de verano está en Javi sí no de verano y casi de invierno porque ha venido a hacer intrigas para las ciegas él nombraba y quitaba tal además apostó por María José Catalán un saludo desde aquí que seguro no se estará viendo apostó por ella para ser la sucesora de Fabra creo que quizá le hubiera sido mejor al PP de lo que le ha ido con María José Catalán que con Fabra y si me permites volviendo a lo mismo pongo en cuarentena al resto del consejo le doy 100 días al conseller de educación y cultura no nos olvidemos que la cultura también importa y deporte sí deporte ahí también volvemos al tema de las competencias y tal bueno la pilota valenciana a partir de ahora al final se trata y los castellers del entronque de la cultura a través de la educación ¿verdad? a mí me da un poco de reparo me da reparo porque inmediatamente después de ser nombrado un día antes creo que bloqueó su cuenta de Twitter para que nadie pudiese ver lo que pone pero yo sí que he leído su blog y hay algunas cosas que escribe en su blog bastante por lo menos vamos a ponerlo frontista o sea llama a la constitución fascista que ha salido de un estado fascista y que es momento de y a mí me preocupa me preocupa porque por mucho que diga que ahora es conseller las ideas se tienen bueno las instituciones hemos tenido personajes muy activos en el franquismo que es cierto tampoco creo que ahora mismo por el otro lado tampoco creo que tengamos que largarnos las vestibias lo que sí que es cierto es que hay que dar mucho cuidado con lo que se publica en Twitter ya pero si tienes que bloquearlo es que a lo mejor hay algo que bloquear seguramente seguramente más que nada bueno no lo sé creo que ya está activo habrá hecho una limpieza de tweets delicados claro y creo que ahora está activo por eso lo está inventado lo de los que borran se pueden recuperar desconozco si ha borrado el de la jefa de comunicación del Ayuntamiento de Barcelona y sus subidas os estáis dando cuenta de que yo dije al principio equivocadamente que tenía unos contertulios con afiladitos afiladitos y que eran así un poquito pérfidos pero que va que va que va además yo difiero de Andrés pocas veces difiero pero nosotros tenemos que ser canallas no buena gente la prensa es canallesca de toda la vida si no al final es yo solamente citaba a Kapuscinski si si también es verdad pero bueno te tengo más cerca bien Rafael Climent Rafael Climent también tiene una consellería importante he dicho bien consellería conseller de economía esto también está muy bien los nombres se lo han currado bastante a la hora de explicarlo conseller de economía sostenible sectores productivos comercio y empleo profesor de filología clásica de la universidad de Valencia y en política es reconocido como uno de los principales divulgadores de la teoría de la economía del bien común ¿alguno de vosotros sabe esto de lo de la economía? antes antes de entrar con lo de la economía del bien común me preocupa mucho lo que nos va a costar el cambio de membretes porque con esos cambios de denominación ya no son las placas de las puertas de las delegaciones sino que eso va a ser economía común lo vamos a pagar todo eso va a ser economía común pero colectivizado creo que luego es papel reciclado no hay problema si lo hacemos a través de plasma no hay papel que reciclar o sea que es una opción entenderlo que también esa opción está encima de todas formas en determinados aspectos yo creo que debemos estar predispuestos a algunos cambios y en economía tenemos que estar predispuestos a algunos cambios y lo de la economía común pues hombre no suena mal vamos a ver vamos a ver qué tal vamos a ver cómo se en una comunidad autónoma donde pues un más de un 90% son pequeños empresarios son gente emprendedora hay un tejido industrial alrededor de la artesanía o la agricultura es decir pues yo creo que algunos de esos sectores podrían cooperativizarse no sé si será la intención economía del bien común vale porque yo ustedes saben que me lo curro algunas veces ya a partir de los 40 tuve problemas para estudiar y para retener pero bueno me traigo algún tipo de chuletita y les puedo explicar un poquito mejor las cosas les voy a decir algunas cosas son 20 puntos y principalmente a mí me ha gustado como expresión está bien elegida la economía del bien común más o menos por hacernos una idea es que dejamos de trabajar o de tener empresas para solamente ganar dinero y sino también para fomentar el bien común de toda la gente eso es uno de los principios de la empresa es decir las empresas están para ganar dinero pero las empresas también son una responsabilidad social con el entorno donde uno vive sí lo que pasa que solo las grandes empresas dedican algo de presupuesto a la responsabilidad social corporativa si uno mira los principios de la empresa tiene que haber una parte de responsabilidad social con el entorno donde uno vive es decir no se trata de ser un depredador del lugar donde estás viviendo para extraer todo lo que puedas y ganar dinero existen las empresas de economía social que son las ONG por ejemplo o las fundaciones sí pero este sistema lo voy a explicar porque así me acuerdo Rafael Climen bueno hay empresas que están siguiendo este modelo hay en Muro de Alcoy por ejemplo el Señor de la Montaña que es la bodega más importante de allí hace tiempo que aplica este sistema entonces ellos realmente no tienen viñedos lo que hacen es llegar a un acuerdo y han hecho una especie de cooperativa podríamos llamar donde el pequeño agricultor al final están digamos terrenos que estaban ya sin labrar los están recuperando están recuperando variedades de uva autóctona de aquel lugar compran la producción todos se benefician y al final también a partir de esa bodega también están creando incluso rutas de no turismo donde se crean a lo mejor luego fines de semana o packs donde también se beneficia la hostelería se benefician hoteles y están creando un sistema que creo que es un sistema por lo menos a valorar y a un cooperativismo si la zona de la vall de la gallinera y en estas zonas se están practicando también este tipo de economía donde los agricultores pues han reconvertido un poco su forma de trabajar y lo hacen pues de esa manera yo te compro a ti tú me compras a mí hacemos eso eso es pero yo creo que eso puede funcionar en pequeños ámbitos geográficos o dísela a Henry Ford que ahora digamos repartir lo que ha ganado con los Forca este año o yo es que hay cuestiones que yo creo que que las regulas de la práctica pero quizás extrapolándola a otros sectores es verdad que hemos entrado en una economía en una vorágine de la economía donde los propios empresarios o pequeños empresarios incluso de la comunidad valenciana pues han ido a codazos los empresarios del calzado los empresarios de la construcción los agricultores y lo va a cambiar un conseller lo va a cambiar un conseller sí pero veamos los positivos nosotros aquí en este programa siempre somos positivos es decir también es cierto y en esto lo digo absolutamente en serio casi siempre hablo en serio pero bueno absolutamente en serio se están poniendo encima de la mesa cuestiones que hasta ahora serán más fáciles o más difíciles de llevar bueno que tengan toda la suerte del mundo todo lo que tenga que ver con el bien común pero antes no se planteaban estas cosas antes no se hablaba de este tipo de cosas y yo creo que sobre todo desde el punto de vista egoísta nuestro que salgan este tipo de cosas y que sea ahora un nuevo tema de diálogo oye pues tampoco está tan mal antes había temas intocables yo creo que era la tendencia a la globalización que hemos tenido y todos nos hemos mentalizado de que la globalización era buena y en cierto modo lo ha sido para muchos y hemos mantenido una mentalidad de globalización que nos ha hecho perder en muchos momentos las raíces del propio lugar y a mí me parece que estas políticas las tenemos que estudiar a fondo y todos esos puntos que tú dices verlos bien seguramente que tendrán pues también muchos muros que hay que salvar pero me parece que empezar a pensar ahora en volver a darle sentido a lo local o darle sentido a los valores que uno tiene cerca yo creo que también pueden estar bien no te preocupes por lo de las raíces porque el conseller de cultura que no no sé seguro no la saca pero sí que es cierto que nosotros hemos perdido mucha identidad con la globalización yo que vengo de la zona del valle del Vinalopó en Elda se han perdido muchísimas cosas muchas empresas la Feria del Calzado Internacional que se hacía allí y ahora estos días por ejemplo se está debatiendo porque José María Mate uno de los fundadores del Museo del Calzado y de muchas iniciativas ha puesto en marcha a través de las redes sociales la idea de poder volver otra vez a poner en marcha en Elda una Feria del Calzado y toda la gente en Elda está encantada y ha habido cierto debate localista y enseguida han venido la apisonadora institucional de las asociaciones nacionales del Calzado a decir ¿de qué está hablando? esto no se puede hacer que esto ya se hace en Madrid Sí, pero es lo que os decía yo creo que y voy a reconocer algo que y lo hago porque no nos escucha mucha gente ahora que estamos aquí en Petit Comité pero yo cuando estudiaba en su momento cuando era más joven de lo que soy ahora que soy bastante llegaba y pues tenía un referente y el referente era un señor con gomina que estaba peleando por la como es la cultura del bien propio la economía del bien propio más que la economía del bien común y eso es así y esa era la idea que nosotros teníamos en su momento y eso ha cambiado ¿no? ¿entendéis que sí? que eso ya por de alguna manera ha fallado que lo van a intentar cambiar por lo menos que es una a mí es que me gustaría ver como arbitra o sea no voy a nombrar grandes empresarios de esta comunidad entonces nos viene a la cabeza algún supermercado y tal y algún otro gran empresario como los va a sentar y les va a explicar lo del bien común entonces ¿qué pasa? que ellos van a seguir igual y entonces el bien común van a ser las pequeñas cooperativas yo a mí es que ese tipo de intervención de la economía y me preocupa por cierto me preocupa mucho no ver por ninguna parte el nombre de turismo en ninguna consellería bueno creo que lo ha asumido Chimo Puig directamente bueno pero es que lo ha asumido él pero yo pero pero no lo podría llamar poderosamente la atención en esta tierra donde eres una industria fundamental no sabes es que tendría que tener la industria propia o incluso una consellería propia claro sí pues os decía por seguir con el bien común se rebajaría en el ideario de este tipo de economía a 30-33 horas semanales de trabajo será reducido escalonadamente cada décimo año en la profesión un año sabático que será financiado a través de un salario mínimo incondicional democracia directa democracia participativa y luego interesante las diferencias de ingresos y patrimonio serán limitadas ingresos máximos por ejemplo 10 veces el salario mínimo el máximo ya está bien 10 veces el salario mínimo está bien hay determinada gente como la que tú has mencionado sin mencionar que creo que tienen más todavía propiedades privadas que no excederán por ejemplo de los 10 millones de euros el derecho de cesión y herencia no excederá de 500.000 euros y el excedente sobre estos límites será repartido a través de un fondo de generaciones como dote democrático lo que pasa yo no tengo muchos conocimientos de derechos los justitos pero no sé si esto es competencia de no primero lo es y al final estás invadiendo la propiedad la ley de propiedad privada estamos acabando con los principios de lo que es una democracia que me parece bien son negativos son negativos no es positivo es positivo invadiendo Polonia yo de verdad que veo bastantes áureas positivas en estos planteamientos no exactamente los puntos que has dado pero sí en algunos de ellos por lo menos la intención de hacer una economía común ya me parece pues una declaración de principios cuando menos positiva amable parece que está bien y volviendo al caso que ha puesto antes David sobre esos supermercados que conocemos todos en la comunidad valenciana en toda España muchas veces cuando voy a ese supermercado miro a ver dónde está fabricado está fabricado cerca en la comunidad valenciana el ejemplo que todos estamos hablando y eso me gusta me gusta más que no que venga de Alemania no que precisamente se ha puesto un ejemplo que probablemente estamos hablando de una empresa que sí que se preocupa más por sus trabajadores tiene una vertiente social limitarle al señor este los salarios que gana bastante más de lo que ha dicho o limitarle su derecho a heredar lo que es suyo y de su familia ¿no? ¿dice algo de participaciones en fondos receptiles? no ponía nada pone que Luxemburgo es un sitio non grato si es cierto que no, no es broma de todas formas malgrada que diga que son 10 veces el sueldo mínimo el límite por arriba está un poco alto porque el límite de sus primos sí que hay que ponerlos en la administración pública creo yo sí que hay que poner unos techos en la administración pública pensando a ver cuáles son en lo público aquí estamos hablando pero es que el bien común precisamente no diferencia entre lo público y lo privado o sea que estamos hablando de un cambio de sistema productivo bueno de una economía planificada estamos hablando efectivamente no quiero utilizar ese término a lo mejor suena arcaico pero es esto o nos vamos a un kibú pero es verdad que sí que hay que israelita por lo menos a mí me gustaría quedarme con la parte positiva de esto porque es cierto que que lo que antes decías tú de esas zonas donde se está practicando esa economía común muchas veces es porque ha llegado un momento que la asfixia a los productores iniciales es tan grande que o se hace algo para que también se pueda convivir entre todos pues verdad que desaparece una gran parte del sector productivo primario en la comunidad valenciana yo creo que estamos más abiertos a escuchar yo creo que hace un tiempo determinado este tipo de cosas sonaban mucho peor y yo lo digo de verdad yo creo que ahora mismo quizás la crisis nos ha abierto las orejas que digo yo nos ha abierto el entendimiento y por qué no ver otras opciones al nivel que sea no estamos diciendo también que este tipo de se vaya a imponer este tipo de economía pero a lo mejor como decía en su momento Claudio pues hay que llegar a los extremos donde se pueda llegar para mejorar la situación porque mejorar hay que mejorarla y eso estamos todos de aclaro porque aquí peor era posible pero difícil ¿no? Sí, yo creo que sí que tenemos que mejorar y en el tema económico en el tema laboral hay muchísimo que hacer coincidimos todos en que necesitamos gente con ideas con imaginación con políticas activas que generen empleo que inyecten optimismo a los empresarios de la comunidad valenciana que a mí me parece que hay muchísimos muy buenos con además mucho talante emprendedor pero que muchas veces se les ponen muchas zancadillas ¿no? su discurso su discurso de toma de posesión hizo precisamente un guiño al emprendedor valenciano a los empresarios de esta tierra que se caracterizan por eso por ejemplo sí, pero si realmente se cree en eso habrá que apostar por ello y dotar y dotar de fondos digamos para poder promocionar a ese nuevo emprendedor la realidad a día de hoy es que el gobierno valenciano dentro de sus muchísimas limitaciones presupuestarias por ejemplo hace cinco años para el que quería emprender tenía unas ayudas que oscilaban entre los cinco mil y ocho mil euros dependiendo si eras menor de treinta y cinco años eras mujer digamos había un baremo pero había un mínimo creo que eran de cinco mil euros esas ayudas a día de hoy están en dos mil quinientos euros entonces si al final estamos vendiendo que queremos ayudar al emprendedor lo que le estamos haciendo es cada vez dándole menos ayudas pues mal vamos y muchas veces creo que que yo sepa ni se han cobrado quiero decir bueno primero hubo un problema de liquidez que estuvieron incluso casi dos años pero realmente al final por ejemplo las ayudas de este año que casualmente las adelantaron para llegar a elecciones digamos la casualidad por ejemplo creo que al final no era una ayuda que digamos que cualquier emprendedor que empezaba con un negocio tuviese digamos tenía derecho pero eran unos fondos limitados que creo que no superaban los tres millones y medio entre las tres provincias con lo cual creo que los fondos creo que se pusieron la orden salió en febrero en marzo ya no había dinero si como las líneas y coque no y hemos visto desaparecer prácticamente institutos como el Impiba que hace años era muy fuerte o el Ibex el mismo Ibex que han desaparecido han quedado absolutamente olvidados yo insisto me preocupa el turismo me preocupa no ver aunque lo asuma Chimopus no es lo mismo creo que necesita entidad propia una conselleria y un conseller dedicado plenamente a ello y luego lo de la economía yo creo que se da un poco de golpe choca frontalmente entre el emprendedor y el intervencionismo que se pretende con esta economía común es muy utópico existan los últimos párrafos que no he leído choca choca el carácter emprendedor con eso las políticas de ayuda al empleo deberían de ir precisamente encaminadas hacia la ayuda a la contratación muchas veces se dice vamos a dar o aquello que hizo Zapatero que dio 400 euros a todo el mundo que en vez de repartir el dinero de esa manera o las ayudas que se han previsto en algunos gobiernos para las personas que estén paradas o parados de larga duración ayer estuve comiendo con una empresaria con una directora de una empresa y voy a hacer mía sus palabras porque decía que que es que lo que debería de ser es efectivamente ayudar a esas personas pero es decir toma el cheque este lo vas a cobrar en esta empresa trabajando es decir ayudar a que las empresas puedan contratar a las personas yo creo que se sentiría psicológicamente mucho mejor un parado de larga duración trabajando y cobrando por el trabajo que hace que no en su casa desde luego el modelo tiene que cambiar sí o sí porque al final todas las ayudas al empleo han ido a los famosos cursos de formación que ya sabemos para lo que han servido en algunos sitios se lo han llevado directamente y en otros lo que han servido es para financiar a sindicatos y organizaciones empresariales esa es la realidad para la empleabilidad y con poco grado de inserción en el mercado laboral al final también para aumentar el conocimiento del cine por ejemplo en el caso de los parados derivados de expedientes de regulación de empleo en Delphi por ejemplo que ponían a ver películas sí bueno yo llegué a leer creo hace unos años un curso que era bueno para el patrón de yate ofrecido por comisiones obreras no quiero sino que me desmientan en Valencia y la realmente la justificación cuando les pidieron cuenta después de que se ofrecía un curso dijo que es que bueno puede haber gente que vivía en Tabarca o las columbretes o sea claro era necesitar para trasladarse al trabajo altísimo altísimo porcentaje de población de esta comunidad y demuestra además un conocimiento muy particular de la geografía valenciana porque en las columbretes que yo sepan no vive nadie sí además no queda ni el farero ya Tabarca es la única y la única de la comunidad habitada yo creo que eso de los cursos es un mundo bastante oscuro y bastante apetitoso para los que conocen cómo se liberan las subvenciones para todas estas cosas porque es verdad que estos días pues también hablando con un amigo que tiene una empresa de servicios para la hostelería me decía mira tengo una becaria que le están dando un curso desde Sevilla desde una empresa de Sevilla le mandan los libros ella rellena y los devuelve no sabemos ni dónde está lo raro es que siendo de Sevilla le haya mandado los libros y no se lo hayan quedado como en estas cuestiones que se lo gastaban no es un formulario por internet los sevillanos son muy apañados no no si me refiero a todo lo que ha pasado con el tema de los seres vamos a hacer un tiempo vamos a hacer un tiempo de descanso para hidratarnos un poquito porque aunque sea estas horas aquí se pasa calor se lo puedo decir que pasamos bastante calorcito y ustedes en casa también seguro porque esta ola de calor no se libra absolutamente nadie así que un viajecito muy corto porque tampoco ponemos mucho tiempo a hidratarse y de vuelta continuamos tenemos que hablar de una cosa que no pasa nunca aquí la corrupción la corrupción la corrupción Gracias por ver el video.